¿subieron nueva? no subieron la la segunda parte hace como un año subieron la última, la primera parte de la última temporada, ok, y esta vez subieron la segunda parte de la última temporada, que es la temporada 6 ok, ok, yo soy muy fan yo soy muy muy fan de Viking Ghost la neta es una serie que le tengo mucho cariño porque llevo viendo desde que iba en la pepa entonces la sexta segunda temporada, pues decayó decayó bastante, porque la dorada de los vikingos recordemos que esta serie está basada en hechos reales, es producida por History entonces la serie va comenzando como el pico de la era de los vikingos y la decadencia que ya es esta segunda temporada la temporada empieza con la muerte de uno de los personajes principales, que es Bjorn que es el hijo, el primogénito de Ragnar, el personaje que fue el protagonista de la serie durante casi todas las primeras temporadas y cuando este vato se muere ya la serie ya no tiene sentido yo y recordemos que este es el primer capítulo de la segunda parte, todavía faltan cinco más cuando ese vato se murió, yo dije ¿qué van a hacer? ¿de dónde se van a sacar las historias? y demás y siento que ya improvisaron simplemente para poder acabar esta temporada la neta entiendo esta parte histórica que los vikingos tienen que decaer pero se sacaron cosas de la manga la neta ya no sabían ni qué hacer nada más querían matar a los personajes principales querían matar a a Aibar porque es algo que todos estábamos esperando en la serie y no lo mataron en el capítulo donde se murió Bjorn lo tuvieron que tuvieron que alargar la serie y necesariamente la neta entiendo pero no me gustó es como de lo tomo es como de te acepto pero no estoy de acuerdo como de lo tomaré pero me afecta ándale suena bastante mal hasta cierto punto a mí no me gusta que maten bastante triste sí, sí, sí a mí no me late que maten a los protagonistas más que si tienen una razón lógica por ejemplo Game of Thrones la primera temporada era a Ned Stark pero tienen una razón lógica si Ned Stark hubiera estado entonces este tiene una razón lógica Vikingos no he visto esas temporadas vi la primera vi la segunda creo que vi hasta la tercera si no me acuerdo pero no sabía temporadas arriba he estado viendo otras cosas qué buena onda la voy a ver para la última temporada mínimo para terminarlo porque sí es una serie bastante buena sí, la neta sí tiene razón bueno la muerte de Bjorn sí tiene justificación pero ya la muerte de Aibar bueno ya les di spoilers pero la muerte de Aibar se la sacaron de la manga alargaron cinco capítulos más de Kattegat que es la como la la ciudad principal donde se desarrolla toda la serie empezó a decaer los gobernantes ya no me tomaba ya no ya me da igual quién la gobernaba básicamente porque ya faltaban cuatro capítulos para terminar entonces digo ¿para qué? ¿para qué me voy a preocupar de quién va a gobernar si la serie ya va a terminar? y pues sí perdieron el chiste perdieron la mental y pues ya es como el meme de lo tomo pero ofende muchísimo estoy feliz porque pues ya terminó pero no me gustó bastante entiendo entiendo y ya está en Netflix ya ya están todas las temporadas en Netflix y va a haber un spin-off que se va a desarrollar como quién sabe cuántos hay en el futuro de esta historia ok cool suena bien bastante bien que se va a desarrollar